¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pipi, hola! ¿Cómo están, queridos Pipirulis? Hoy estamos nuevamente con un Versus de Shark & Co. Este Versus, al igual que el anterior, el primero que hicimos, son dos Shark versus dos Shark, que pueden ser también & Co. ¿Por qué? Porque no siempre son tiburones los que tocan. Bueno, recuerden que estamos con esta cajita que ya la estaremos abriendo. Los Riders, continuaremos con los Riders. Díganme si quieren ver cómo se va completando la colección. Coméntenme qué es lo que ustedes preferirían que haga con los Riders. Y vamos a comenzar con el Unboxing Versus Pipirulisco. Recuerden suscribirse. ¡Comenzamos ya! ¡Taca! Aquí tenemos el primer sobrecito para cada uno de los lados. Van a ser dos para cada. Dos para este lado y dos para este lado. Y sacaremos un ganador en base a lo que veamos nosotros pertinente que tengan en velocidad, fuerza y todas esas cosas. Vamos a comenzar con el primero. El otro día empecé por este lado. Hoy vamos a empezar por este otro lado. Sobrecito cerrado. Cúter corto suavemente. Suavemente besame. No, ni empedo eso a un tiburón. ¿A quién se le ocurriría besar? Hay gente que los besa seguramente, pero yo ni empedo. Ni empeé. Bueno, aquí tenemos el primer tiburón que con el cúter no he podido cortar. Lo que pasa es que no me quiero arriesgar a lastimarlo. Y tenemos el librito. Y... ¡Tácate! Bueno, tenemos un Ancou. Una morena. Baila morena. Baila morena. Que tú sí que eres guapa morena. No me gusta el reggaetón. Esto no sé lo que acabo de cantar. Y vamos a ver bien el nombre de la morena. Porque tenemos la morena verde. Y esta que no es la morena verde. Vale. Esta es la morena gigante. O como bien su nombre dice. El nombre científico. Jimotorax. Javanicus. Ahí lo dice. Vale, no me lo invento yo. Ahí lo dice. Acá está su amiga en foto. Y aquí está su amiga en la vida real. Y aquí está su amiga de goma. ¿Ven? Todo potente. A diferencia de la morena verde. Que es amarilla. Esta, ¿sí? Tiene pintitas de colores. Color marrón en la parte superior. O casi negra. Pero para mí son marrón oscuro. A ver ustedes qué dicen. ¿Esos marrón oscuro o negro? ¿Se ve bien? Ahí se ve bien. ¡Esa! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que se... ¡Mira! ¡Diente, diente! ¡Aaah! Quedó tequila de todo. Quedó tequila de todo. Vale. La dejamos acá porque esta está súper nerviosa. Vamos a ver el nivel de peligrosidad que tiene esta. El nivel de voracidad y el nivel de todos los niveles que tiene que tener para ser niveladamente niveloso. Vamos con la cola porque con la boca muerde. En primer lugar tenemos tres circulitos. En segundo lugar tenemos tres circulitos. ¡Uf! Cinco circulitos y tres circulitos. Ya demuestra esta de que es chunga si las hay. Así que la vamos a poner aquí. Y ya tenemos el primer competidor. Y está mostrando ya los dientes. Vamos con el segundo. Sobre este versus de dos Shark and Cow. Contra dos Shark and Cow. A ver qué es lo que toca. Pipirulis. 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 Por lo que estoy tocando aquí. Este es un tiburón. Yo me arriesgo a decir que es un tiburón. De cúter corta. Seguro que si yo me paso el dedo me corta hasta el hueso. Pero cuando hacemos así no quiere cortar. Aquí tenemos. Bueno. ¿Este qué es? ¿El tiburón tigre? ¿O me equivoco? A ver. Rápidamente antes de mostrar el tiburón. Vamos a abrir el papelito. También ver cuál es su velocidad, el nombre y demás. Que no. Tiburón. Me mandé cualquiera. Tiburón cebra dice ahí. ¿Vale? Tiburón cebra. Que esto de cebra no tiene nada. ¿Están seguros de un tiburón cebra esto? ¿Ustedes ven que esto sea una cebra? Esto para mí está mal. Este tiburón desde su nombre y color de los jóvenes de especie. Eh. Rayado. ¿Dónde está rayado? Esto está mal. Esto no es una cebra. ¿Alguna vez vieron una cebra? Chicos. En serio. Una cebra es un caballo, ¿no? Como un caballo de la familia. Eh. Que tiene rayas blancas, negras, negras, blancas. Porque la negra... ¿Es negra y blanca o blanca y negra la cebra? Eh. Es algo que todo el mundo se pregunta. ¿Blanca y negra o negra y blanca? Bueno. Eh. Esto para mí no es una cebra. Pero bueno. Aquí pone tiburón cebra. Y vamos a ver su nivel de velocidad, voracidad y demás. El nombre científico es Estegostoma Fasiatum. Y me parece de que, a diferencia del otro unboxing, este va a estar un poquito más parejo en el versus. Un poquito nada más, ¿eh? Ahí tenemos. En primer lugar, tres. En segundo, tres. En tercero, tres. Y en cuarto, uno. A ver. Hasta ahora este le gana en cinco y acá tres. Pero no hay tanta diferencia como en el anterior versus, el primer versus que hicimos. Así que bueno. Ahora vamos a mostrar un poquitito a nuestro simpático compañerito. El tiburón cebra. Fíjense en la movilidad. ¿Ven? Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Muy guapo. La boca no está abierta, que para mí estaría mucho más guapo si estuviera abierta. Así que la vamos a abrir un poco. A ver. Levantá el hocico. Pórtate bien. ¿Crees que te ponga anestesia? Vamos a poner anestesia. Venga. Ya está. Le pusimos anestesia. Y ahora le vamos a hacer una pequeña apertura en la boca para que quede más guapo. Esto ustedes no lo hagan, pipi, jamás con un cúter. Aparte recuerden que yo estoy con guantes. En el caso de que se me escapase el cúter un poquito hacia abajo, me protege el guante. Ustedes si quieren tener esto así, le dicen a mami, a papi o a algún adulto. Ay, ábremelo un poquito. Así la boca se abre un poquito. Que cuesta tela, les aviso. No es tan tan simple. Por lo menos no lo quiero hacer tampoco tan simple acá en cámara. Porque si no, hace una locura. Vamos a hacerlo con suavidad. No hace un corte de locos. Pero ya le estamos consiguiendo la formita a la boca, como pueden observar. ¿Ven? Ahora. Antes estaba totalmente pegada. Y ahora viene y hace... ¡Qué mal, qué mal! ¡Sácate! No le abrí nada. Pero bueno. Es que la goma es muy buena. Es muy buen material. Es muy duro. La parte central tiene bolitas. ¿Se acuerdan del ruido? Exactamente. Entonces no es tan fácil de cortarlo. Tampoco lo corten demasiado. ¿Vale? Hacen una pequeña muquita ahí. Como para que digan... ¡Aaah! ¡Aaah! Y ya está. Lo dejamos de este lado. Y vamos con el segundo sobre. Segundo sobre, digamos, para cada uno de los equipos. ¿Para qué lado lo ponemos este? ¿Eh? Tiki, 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 tiki. ¿Cuál abrimos primero? ¿Este? Pues ahora vamos a abrir primero este. Vamos con el... Versus Pipi Llesco de Shark & Co. Y nos encontramos con... El siguiente... Shark o Anko. A ver, ahí va este. ¡Fuera! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Uh! Este tiburón. Este tiburón telarraro. Este es el tiburón Pipi. Pero no por ustedes. Sino por mí. ¿Calvo? ¿Se acuerdan de lo que les dije? Narigota y trompudo. Más feo imposible. Ya me habrán visto ustedes en algún otro video. Que ando por ahí mostrando el careto. Por favor, no se asusten. ¿Sí? Tengan un refresco cerca para después subir la tensión. Porque les puede dar un bajón de tensión viendo lo feo que soy. Así que tenemos este Versus que acompañaría al tiburón Zebra. Que se llama Mitsukurina Austroni. Y se llama tiburón Duende. Tiburón Duende. Este es el tiburón Duende. Y ahora vamos a ver cuál es la ferocidad, la potencia y todo eso. Que es lo que estamos haciendo este unboxing. Tiene tres, tres, cinco y uno. Bueno, bueno, bueno. Este ayuda bastante a que se sume para el otro. Cuidado, ¿eh? Este viene con ganas de ganar, ¿eh? Esta vez de este lado quieren ganar. Aquí lo tenemos. Este es el tiburón. La cola es impresionante. Es guapísima. Comparada con esta, ¿ven? Que es otro dibujo totalmente diferente. Otra forma diferente. ¿Ven? Ahí. Esta es la parte superior, como lo veríamos de arriba. ¿Ven? Está bastante bien. ¿A qué sí, Pipiruris? A mí me gusta. A mí, ¿eh? A mí me gusta. ¡Ea, ea, ea! Flexible, muy flexible. Y ahora vamos con el del otro lado. Sacamos otro Shark & Co. Y ya sería el último de este Unboxing vs Shark & Co. Abrimos con el púlter. Tiramos. Ahí es. Y tenemos a... ¡Uuuu! Está bien, ¿no? No nos vamos a quejar, ¿no? Cuando viene con estas bolitas me molesta un montón porque está medio como pegajoso. ¿Vieron al principio? Miren qué guapo el tiburón. ¿Tiburón sierra? ¿Tiburón serrucho? ¿Tiburón qué? ¿Tiburón cuchillo? ¿Eh, Pipis? Ustedes lo están viendo y lo están diciendo. ¿A qué sí? Ya saben cuál es, ¿no? Ahí está. Su nombre científico es Pristis Cisarron. Pristis Cisarron. Y fíjense cuál es... ¿Eh? Su enemigo. Ahora vamos. O su versus. Y aquí, en el nombre español, castellano. ¿Sí? El que nosotros entendemos y sabemos y conocemos. Es Pez Sierra Verde. Pez Sierra Verde. Recuerden que este va así por el agüita, rastrillando para encontrar el cosito y de repente saca tanga. ¿Vale? Vamos a ver cuál es su nivel de peligrosidad, de fuerza y demás para poder ver cómo termina este Unboxing vs Pipirulesco de SharknCo. Tenemos. Vamos a señalarlo con la sierra. Cinco. Cuatro. Tres. Y tres. Pues ya me parece que no hay mucho más que decir. Lo pongo aquí. Ahora lo sumamos. Vamos a ver. El Pez Sierra. Aquí lo tenemos. Es un azul intenso. Como podrán observar. ¿Este cambia de color, Pipis? ¿Ustedes qué saben? ¿Cambia de color este? Porque hay uno que cambia de color, ¿no? ¿Cuál es el que cambia de color? Vamos a ver la lista del centro. Y ahora hacemos... Vemos el versus cómo termina. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero saber cuál cambia de color. No, este no cambia de color. El que cambia de color era morena verde. Que no es esta. No es esta. Es la del anterior Unboxing. Y... No. El martillo. El blanco. Bueno. Este no cambia de color, ni con el agua, ni tampoco se ilumina. ¿Vale? Así que, si nos toca, mostraremos algo de cómo cambia o no cambia. Aquí lo tenemos. Este no cambia. Ninguno de estos cambia de color, ni se ilumina. Pero, que está guapo, está guapo. Y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Veremos cómo termina este Unboxing versus. Estos dos que están de este lado, ¿sí? Tienen en la suma total... Vamos con la napia de este, con la nariz de este. 3 más 3, 6. 3 más 3, 6. 3 más 5, 8. Y 1 más 1, 2. Digamos de que están... No estaba mal, pero... Chunguito, ¿eh? Estos dos tienen esa puntuación versus. Y ahora vamos con estos dos. Vamos con el pez Sierra, porque el otro, la morena, me muerde. Y tiene 5 más 3, 8. 4 más 3, 7. 3 más 5, 8. Y 3 más 3, 6. Creo que es impresionante la diferencia. La diferencia de unos y otros. Así que simplemente decirles, Pipis. Para nosotros. Para el Pipi. Para los Pipirulis que crean conveniente. Dejan sus comentarios. Pero en este caso, para mí. El ganador es claramente, indiscutidamente. Este equipo compuesto por el Pez Sierra. Y la morena... Morenaza. Que era morena, ¿cuánto esta? Morena gigante. Es que se me equivocan los nombres, en serio. Con el tema de que una es amarilla y la otra es verde. Y la verde es amarilla. Y todo eso. Morena gigante. Pez Sierra. Para ganadores del Versus Pipirulesco. Dejen ustedes sus opiniones. Suscríbanse al canal si les parece bien. Denle a like si les gusta. Dislike si no les gusta. Aquí cada uno hace lo que quiere. Y compártanlo con sus Pipi compañeritos, amiguitos. Pipis, espero que les guste. Dejen sus opiniones. Viendo que se puede hacer o dejar de hacer. Y nos vemos en próximos Pipi Unboxing. Bye bye. Diviértanse, sean felices. Y nos vemos en otra ocasión. Chau Pipis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!